¿Qué tal familia? Como estamos viendo ya la noticia, hoy toca hablar sobre radares, radares de tráfico. Y es que estamos viendo que un radar de Tenerife, entre los que más multan en las carreteras de España, ¿vale? Otro dispositivo situado en Canarias, también está entre los más sancionadores del país. Y es que así, de cabeza, te podría decir que aquí en Tenerife hay ubicados radares fijos, uno, dos, tres, cuatro radares fijos, si no me falla la memoria, son los que hay ubicados aquí en Tenerife. Y uno de ellos, pues bueno, está entre los más sancionadores del país. Vamos a ver aquí la parte donde entre los 50 radares que más multan se encuentran dos en territorio canario, que entre los dos suman un total de casi 27.000 sanciones de tráfico, ¿vale? El primero en Gran Canaria, kilómetro 5 de la GC1, a la altura del centro comercial El Mirador, ¿vale? La entrada de la capital Gran Canaria, que registró en el año 2020 14.145 multas. Un año más es el radar que más infracciones impone en Canarias. Y por el otro lado, está el situado en el kilómetro 59 de la TF1, a la altura del aeropuerto Reina Sofía, con 12.541 propuestas de multas. O sea, imagínate, en un año 12.541 propuestas de multas. Y vamos al mapa, porque obviamente, si tú vienes aquí de viaje, tendrás que saber dónde están los radares fijos, por lo menos, durante, bueno, por lo menos, mientras hago este vídeo, o sea, mientras estoy haciendo el vídeo, son los que hay, no te digo que a lo mejor tengas dentro de un año y hayan colocado otro, o hayan quitado, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver el que más multa de Tenerife, que está situado en el aeropuerto Reina Sofía, kilómetro 59. La altura, la verdad que no la sé, sí que lo he visto, ¿vale? Está yendo hacia el sur, o sea, que nos pillaría en sentido hacia el sur. Y bueno, vamos a ver si lo vemos, espérate o yo, que va a ser muy difícil, ¿vale? Entonces, yendo hacia el sur, espérate, me tengo que cambiar de carril. Y aquí sí, yendo hacia el sur, pues bueno, hay una señal que no sé dónde te pone. Oye, cuidado, atención, tal que hay radares, ¿vale? Pues bueno, lo veremos por aquí, por la derecha, un rollito así de hormigón, ¿vale? Y bueno, no tiene mucho sentido, ¿qué te digo? Igual no lo vemos, pero vamos, que está por aquí ya, tú desde que llegas para el aeropuerto dices, hostia, cuidado, tal, y bueno, pues creo que sí que se ha quedado en la zona hacia atrás, ¿vale? Un poquito más hacia atrás. Bueno, ese sería el primero, el ubicado en el sur, ¿vale? No tendrías más radares fijos aquí en esta zona del sur hasta la zona, vamos para acá, creo que esto es por caletillas, espera, ya me la pasé, ¿vale? Por caletillas, estamos en Weimar, antes de Weimar, a ver, por aquí, estaba ahí barra de azul, algo así por aquí podría estar, ¿vale? Punta larga aquí, caletillas, ¿vale? McDonald's justo, pues acuérdate del McDonald's, pues ahí, en el McDonald's, justo en esta curva de aquí, hay un radar, ¿vale? También, a ver si estamos nosotros, si nos podemos poner bien ubicados y el chirimbolo este no me falla mucho, bueno, pues aquí es esta cajita de aquí, mira, vamos por aquí, por la autopista y esta cajita de aquí, que vemos esto, espérate, se rodó, esta cajita de aquí, esto que se ve aquí, esto es un radar, ¿vale? Vamos a ver si nos adelantamos un poquito y le damos hacia atrás, pues esto que estamos viendo aquí, señoras y señores, ole, qué bien, ¿vale? Esto no nos enfoca bien fijo, ¿vale? Pero bueno, eso que está aquí es otro radar, ¿vale? Aquí lo vemos, un radar en la autopista del sur, ¿vale? Pues justo ya terminando caletillas sería el segundo radar, pues justo para toda esta curva, que tendríamos fijo y vamos a pasarnos ahora a los otros dos que están muy pegaditos, esos dos están en el Sausal, así que nos vamos hacia el norte, vamos aquí a minimizar esto un poquito, y nos vamos a zona de la Matanza, Sausal, ¿vale? Este es uno de los más conocidos, ¿vale? A ver si... Casa del Vino, vale, por aquí, un poquito antes la curva, a ver, por aquí, por aquí, la recta, a ver, Cruz Roja, hostia, ahora me he quedado un poquillo pillado, para la autopista del norte, aquí, vale, lo ponen aquí, control de velocidad, radar, ¿vale? Este es un radar, pues también es lo más famoso, porque además esto es uno de los puntos negros que hay en Tenerife, ¿vale? En las autopistas, y bueno, ves esta cajita de aquí, vamos a caminar un poquito hacia adelante, y aquí justo esa cajita de ahí, igual que la que estábamos viendo ahora en caletillas, pues esto es un radar, ¿vale? O sea que vienes de la autopista a 120, hay un tramito que te dice de 100, y justo antes de llegar aquí te dice 80, ¿por qué? Pues porque tenemos aquí una curva, que además se dice que esto es de... Hay otro radar al final, ¿vale? Ahora lo voy a pasar, pero bueno, tiene una curva bastante grande, y al final hay otro radar, que lo que nos indica es que también es por tramo, o sea que nos va a coger la... el tiempo que tardemos en realizar este tramo, y creo que cae, pues como por aquí, creo que puede estar cayendo por aquí, ahora lo miramos a ver si es aquí, si es más adelante, ¿vale? Estamos aquí, ya lo he dejado atrás, y nos cogería pues la distancia, a ver si puedo hacer que esto avance un poquito más rápido, pero bueno, se supone que nos cogería también el tiempo, ¿vale? El tiempo que tardemos entre un radar y otro, y bueno, pues también, obviamente, de velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, no conozco a nadie, la verdad, que le haya pasado eso de la velocidad, pero... espérate, porque así vamos a tardar mucho tiempo, me voy a ir un poquito más hacia atrás, estamos por aquí, creo que está... vale, aquí, está por aquí, por la parada de guaguas, a ver, parada de guaguas, aquí justo saldremos, a ver, ¿dónde está? Igual no está puesto aún, ¿vale? Por esto de que no graba, que no es en tiempo, pero bueno, esta zona de aquí, ves la camarita y todo esto, pues bueno, esto se supone que es, y te digo, no sé si hay otro aparato ahora mismo, la verdad que no me acuerdo, pues sí, la memoria me falló, te dije al comienzo del vídeo que habían cuatro, pero no, hay uno más, me acordé de uno que hay por la zona de Guamasa, y está en sentido Santa Cruz, y bueno, vamos a ver si lo localizo en el mapa, porque este, pues más o menos, tengo aquí una referencia, pero desde aquí, desde el mapita este, pues es más complicado acertarle, así que aquí creo que lo pillamos justo por detrás, vale, pues mira, he tenido bastante, bastante suerte. Fíjate además aquí como está camufladillo, ¿vale? Con tanto árbol, y tú vienes, pues bueno, lo estamos viendo aquí, ¿vale? Todo este motroco ahí, y está bastante camufladillo, eso sí, están avisados, ¿vale? Hay cartelería y tal, pero bueno, tú vienes aquí por la carretera, y la verdad que entre las farolas, los árboles y tal, pues no te lo esperas, ¿vale? Y está aquí en el punto kilómetro 15, y bueno, para aquí tenemos un radar, como te digo, sentido Santa Cruz, así que bueno, otro radar más, te digo, al final tenemos cinco radares en la isla de Tenerife, cinco radares fijos, pues bueno, que sepas que tienes esos cuatro radares ubicados aquí en Tenerife, pues por si vienes, por si coges coche de alquiler, ¿por qué te digo esto? Pues bueno, pues sencillo, porque quizás ya sepas que estuve este verano, este verano de 2021, estuve en Lanzarote, y sí, cogimos un coche, está el vídeo en el canal, te lo dejaré para aquí arriba, parte superior derecha para que lo veas, cogimos un coche, ¿y qué pasó? Pues que nos llevó una multa de velocidad. La verdad que vimos pocos radares, íbamos mirando y tal, íbamos con el rollito este del Google Map, ¿no? Del móvil, y bueno, no me la pusieron a mí, se la pusieron al conductor, que si está viendo el vídeo, ya la pagamos, o sea, pagamos la mitad cada uno, pero bueno, la verdad es que para lo que podía haber sido, pues una multa fue poco, y además fue en un tramo que era de 70, creo, y ponía que íbamos a 76, o sea, 6 kilómetros por hora nos pusieron la multa, y llevo ahí a casa la multa, y pues nada, se pagaron. 50 euros tuvimos que pagar, también eso típico, ¿no? Aquí en España, pues por pronto pago y tal, pues te suelen rebajar el 50% de la multa, no llegaba a puntos, por eso mismo, por ser poquito, pero bueno, que luego sí que hay que tener mucho cuidado con los radares fijos, ¿vale? O sea, fijos, perdón, con los radares móviles. Eso lo podemos ver en Twitter, en Twitter, si entramos en la página de la policía local, por lo menos la de Santa Cruz, si lo suele colocar, ¿vale? Radares móviles hoy en tal, en tal, en tal sitio. También me han puesto multas por radares móviles. No muchas, o sea, no acarreo yo un historial de multas de esto, pero lo típico, cada vez aquí en las ciudades se están rebajando más los niveles. Ahora mismo estamos hablando que se puede ir por ciudad a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora no es nada, o sea, no es nada. A poco que tú vayas a 35, multa a 36, multa a 38, multa, claro. Antes ibas a 50, y claro, pues con este tema de ir bajando las velocidades, pues obviamente en ciudad, pues quieras o no, a poquito te pasas de los 30, seguro. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengas cuidado cuando vengas, y bueno, no por correr. O sea, no estoy aquí diciendo, oye, no corras tal, no sé qué, no, no. O sea, la gente va normal. Pero claro, hay que tener cuidado porque en según qué punto, pues de repente, pum, radar. Y bueno, pues no queremos que en las ocasiones encima nos pongan una multa, ¿vale? Así que espero que el vídeo te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.